Buen día Ricardo, muy bien, muy contentos todos, muy ansiosos porque bueno ha llegado el día y todos tenemos la expectativa de poder empezar a cristalizar todos los proyectos y las cosas que hemos dicho de campaña, así que bueno estamos con esa adrenalina del día que queremos que sea una fiesta de los marco juarense independientemente de las cuestiones partidarias hoy es un día de todos los marco juarense porque bueno vamos a representar cada uno de los sectores la porción del electorado que nos ha dado el respaldo con su voto y eso es una fiesta para la ciudad así que con ese espíritu nos levantamos en el día de hoy y eso es lo que estamos preparando entre todos cada uno desde su lugar para que esta noche realmente sea una fiesta. ¿Qué significa la irrupción de esta alianza pro-unión cívica radical en la vida institucional de Marcos Juárez, Javier? Me parece que es muy importante, es un gran desafío para todos, es un gran desafío para Pedro que va a ser el conductor de la ciudad pero también de esta nueva fuerza política porque ahora ha llegado el momento de demostrar que todo lo que dijimos en la campaña realmente se puede cristalizar y esto significa ponerse a disposición de un programa y creo que fundamentalmente está la Argentina puesta a las expectativas en lo que hace y la provincia de Córdoba en lo que vaya a pasar aquí en Marcos Juárez, no solo en el electoral sino en el funcionamiento, digamos, y casualmente anoche hablábamos en la última reunión que tuvimos con el Comité del Radicalismo de que nosotros desde el partido estamos poniendo todo de nosotros para colaborar y esto significa en muchos aspectos mucho renunciamiento y significa entender que tenemos en mano un proyecto mayor que es el de la ciudad y me parece que ese es el camino que nos hemos trazado de ser prudentes, de acompañar las decisiones, de tener una buena comunicación para que realmente podamos gobernar y demostrarle a Marcos Juárez que esta alternativa de gobierno realmente puede cristalizar todos los proyectos. Así que es un gran desafío que nos pone a prueba a todos y creo que en ese sentido hasta ahora la convivencia es muy buena, tenemos un buen nivel de diálogo y sobre esa línea creo que todos vamos a aportar para que realmente sea así. ¿Alguna figura política, Javier, acompaña hoy la asunción del ingeniero de La Rosa y de todo el elenco del PRO y de Unión Cívica Radical? Mira, todavía no tenemos confirmaciones, sabemos que en el caso de Mauricio Macri está en Alemania, sabemos que hoy hay sesión en la Cámara de Diputados y eso, si bien había un compromiso por parte de Oscar Aguá de venir, todavía no nos han confirmado, no sabemos si van a poder venir porque bueno, si tienen la sesión y es en el mismo momento que estamos en el acto, todavía no tenemos. Pero bueno, sabemos que varios intendentes de la región y de la provincia nos van a estar acompañando como también creo de los dirigentes del partido, de cada uno de las fuerzas políticas, así que, pero bueno, creo que hoy es una fiesta para Marco Juárez, si bien la representación y jerarquizan el acto, creo que hoy es un día importante para la ciudad de Marco Juárez y bueno, vamos a tratar de que así sea este acto. Bien, Javier, un fuerte abrazo y nos vemos esta noche. Bueno, muchas gracias Ricardo y bueno, y decirle a todos los marcojuarenses que nos acompañen esta noche porque es una fiesta muy importante en la democracia de Marco Juárez y la presencia de todos nos va a permitir saber de que podamos estar unidos y que tengamos un buen comienzo en el 2015.